Lápiz Consciente en su canción Las Menores, predijo mucho antes de él saber si esa canción se iba a pegar 13 años atrás y que llegaría al cine, cosa que ya está pasando. Mejor no pines, conmigo no adivines, se van a desmayar cuando me vean en el cine, me gustan los gines, no imagines bro, mejor no pines, conmigo no adivines, se van a desmayar cuando me vean en el cine, me gustan los gines. En la película de Ernesto Alemán y el Lápiz Consciente tienen papel, el cual aún no ha sido revelado, la película se llama Musiquita por Dentro. Actores como Jochi Santos, Cristian.